Estamos saliendo hacia la travesía que vamos a hacer a Paraná Miní, al club motonáutico que está en la guardería, son las 9.17 y ahora en vinculación y Luján nos vamos a encontrar con todos los otros integrantes de la travesía. Es un día hermoso, domingo, 15 de mayo, 2022, así que ahí vamos. Vamos a ver si sobrevivimos. Estamos saliendo para la travesía de Paraná Miní, de vinculación y Luján, son unas 7 lanchas aproximadamente, ya se organizaron, y bueno, supuestamente de acá serían 2 horas, aparentemente vamos a ir por el arroyo Jaramí. Y ahora vamos ahí hasta el perón de las palmas, son las 10 y 20, se reemplazó un poquito, vamos con el combustible lleno, vamos a ver cómo andamos con la nafta, y bueno, listo, salimos. Vamos a ver cómo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, estamos acá, hasta cruzando el Perón de las Palmas Para ir al río Maikina, el carabin Estamos siguiendo toda la caravana de Se hay ya que van a la travesía Ahora, ¿todo bien? ¿Qué? 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 Sí, bueno La última defensa también, muy bien A veces no, depende de cómo sea el equipo deобыja más Juana de nantes Sí, claro Me han quedado todo quedado Listo, bueno Llegamos al motonáutico Acá en el Paraná Mini Acá están todas las lanchas Hemos atracado sobre el río porque si no hay un arroyito de aquel lado hoy un día espectacular el sol sigue una parrilla completa y bueno, muy lindo día son las 12 y algo unos minutos espectacular bueno, estamos volviendo de la travesía vamos por el canal Onda bien el río 30 kilos estamos a 20 minutos un velocidad ahora 23 6 personas arriba ahí están una personita, pero bueno 6, ahí están todos saluda la cámara Juana me falta poquito para llegar de vuelta vecino a Tigre bonito día aquí por su lado 2, 2, 2 acá vamos vamos también un día así 2, 3 2, 2 3 3 1 Gracias.